El volcán Teide. Este volcán está situado en la isla de Tenerife, es su símbolo. Tiene una altitud de 3.718 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más alto del país. El Teide tiene un paisaje precioso. Generalmente cuando nieva se puede apreciar desde la playa, que está bien abajo, se puede apreciar el Teide nevado y es un paisaje y un espectáculo precioso porque vemos gente bañándose en la playa y el Teide al fondo nevado es un espectáculo maravilloso. El Parque Nacional del Teide fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Tiene una flora y una fauna autóctona. En la foto se ve la violeta del Teide, que es una de las flores características. El Tajinaste también, que es una flor en forma de pino, de cono. Y les invito que vengan a conocer Tenerife porque merece la pena. Merece la pena las Islas Canarias. Bueno, esta ha sido mi intervención en el programa de Paulita y un saludo enorme a mi río Cuarto querido. Hola, mi nombre es Valeria y quería compartir con ustedes un viaje espectacular que hice a San Andrés, Colombia. Es una isla bastante pequeña que se puede recorrer tranquilamente en un carrito de golf. Tienes muchas playas totalmente paradisíacas. Tiene un mar azul turquesa impresionantemente fuerte. Sus arenas son super blancas y una gran vegetación, lo cual hace un contraste entre lo que es el verde, la gama de los turquesas y lo blanco. La verdad es solamente para apreciarlo en primera persona. Es muy recomendable. La gente es muy agradable. Hay varios puntos a conocer, pero por sobre todo el mar es algo que es indescriptible. Uno de los más lindos que he podido conocer a lo largo de estos años. Así que les recomiendo conocer San Andrés. ¡Gracias!